¡VAMONOS! Hola soy Zeta y aquí estoy en un nuevo video de Super Mario Maker chicos Ahora tengo que buscar alguna etapa que sea 99% imposible Así que a buscar nomás Mira chicos aquí encontré una etapa que tiene 0,97% de victorias En esta serie yo busco siempre la que tenga menos de 1% Para que sea 99% imposible Así que vamos a intentar esta 0,97% La hice un japonés para variar siempre son japoneses Bueno la mayoría de las veces Veamos con que nos sorprenden esta vez No puedo meterme por acá Ok puedo girar No hay que ir por arriba A ver Ya hay que entrar por acá supongo Ok ok Wow Al principio pero Esto Uy no la chunte A ver a ver ahora Uy pero No creo que no voy a hacer nada No voy a hacer nada Uy Bueno A ver que tengo que hacer Ahí está Sabía que había que chuntarle Sabía Ya Y si hago eso Esto Sin de ver o no Ya y esto para en la gracia de esto Ok Oh No 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 se comí dedo Nada La P ¿Dónde está? Uh Ahí está la P Vamos Vamos P No 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 What the fuck ¿Qué está pasando? Ya empezamos con las cosas raras Ah dios Ya Ya pero ya sabemos cual es ¿Cuál era? Era el tercero Este No No Era el cuarto No 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 A ver Ah pero Eso podía destruirlo Entonces Esto es para acá Ah entiendo Oye no Esto ¿Qué me están haciendo? Ah tengo que activar los dos Ya Creo que Comple... Uy casi pierdo Comprendí comprendí Ya el tercero La P Ya Uff Muerte Puta, no se muere ese loco Ahora Uy Hay que sacar estas cosas No, hay que revivir Ya váyase, váyase, váyase Váyase de aquí Ya, primero este ¿Se podrá? Si Segundo Puta, viene para acá este maldito enano Váyase, váyase No lo queremos acá, saca, saca, saca No, pero vaya no Oh, desapareció puta Entonces, espero que con esto muera La cosa Bien, 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 bien Y ahora tengo que seguir El patrón Ya, ya, la tenemos chicos No te dispares Pero que paso ahora Ah, me disparo, me disparo, me disparo Maldita flor No, un poquito más para allá Eso, para arriba, no, pero para el otro lado, pues bigotudo enano Pero para el otro lado, bigotudo Y la con Vamos a disparar ahora Con, se me olvida Hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo rápido Ahora Todo rápido Ahora puedo esperar tranquilamente Pacientemente, espera pacientemente ¿Cómo ¿Cómo lo hago aquí? No Ah, ok, ok No, desapareció el otro Puta Ya, tiene que hacer un salto kamikaze Ya voy No, no llegué Ah, ya, pero es un salto no más Creo que puedo llegar de un salto Allá voy Allá voy, allá voy Vámonos Mucho impulso, mucho impulso Ah Ya, allá vamos Allá vamos, señores El gran salto de la vida Allá voy Vámonos, ahora sí, ahora sí, ahora sí Bien, ya Sin desesperarse Ya, por favor Que esto no me trolee Que no me trolee Wow No Ayuda ¿Qué, qué, qué? ¿Qué hago aquí? Ok ¿Puedo bajar? Supongo Un honguito Por favor que haya un honguito No, 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 no No Eso es trampa Por ahí Vámonos Vámonos Ya ¿Por qué me dice que siga para allá? Ya no puedo, tendría que No Vamos a venir por acá Vamos a explorar ¿Qué saco ahí para arriba? No Vamos a abrir ese fantasma Aquí habían estas cosas Ok Ok Por aquí no hay nada No hay nada No hay nada Uh Ahí ¿Qué pasa si voy para acá? ¿Qué pasa por favor? ¿Algo bueno? No, esto me da mal espina Esto no, esto Se acercan de un poquito Honguito Bien, bien No vengan No vengan No vengan No 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 O Oh Un checkpoint Wow 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 Qué felicidad Y ahora qué hago Esto me va a trolear ¿Cómo pretende que resuelva esto? ¿Cómo funciona esto? Checkpoint, checkpoint, chicos ¿De qué sirve? ¡Ah, no soy grande! Ya, puedo ir por la izquierda por lo menos ¡Ah! ¡No! ¡La cagué! ¡Puta! ¡Ah! No, por acá abajo, no, no Delante este... El último, el último Me trae aquí ¡Ok! ¡Uh! ¡Oiga! ¿Para dónde va? Ya, y esto me sirve para... El tercero O sea, me deja acá Exacto ¡Ok! Pasé, pasé, pasé Ya, el último y después el tercero Aquí no puedo ir por acá Hay un Pou Mejor lo tomo Antes de que pase algo raro Bajo por aquí, no se puede Por acá tampoco Por acá tampoco ¡Uy! Hay un Pouser al final Viene un Pouser, chicos Viene un Pouser Por aquí No, por acá Ya, 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 ya sé ¡No! ¿Me llevo el Pous? ¡Ah! Para esto, para esto ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ulero, huelo! ¡Oh! Me perdí Bien, 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 bien ¡Honguito! ¡Pafor! ¡Honguito! 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 ¡Te necesito! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Se me fue! ¡No! ¿Por qué? ¡Ah! ¡No! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ah! ¡Salta! ¡Uy! Bien, 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 bien ¡Ah! ¿Cómo paso aquí? No tengo cómo pasar No puedo hacer esto encima de esas flores Porque me matan Creo A ver ¡No! ¡Casi! Abre de estar Casi, casi, casi Lo tiras ¡Oh! Alcancé a matar al que está arriba Bien, 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 bien Y aquí le pego a esto ¡Lo necesito! ¡Lo necesito! ¡Pégale, pues Mario! ¡Ahí con el dedo gordo! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Honguito para mí! ¡Perfecto! En esta parte Espero no perder Todo pavamente aquí Bien A ver cómo funciona eso Sí, alcanzo, alcanzo ¡No! Hay uno que me tira con gozas Bien, bien, bien ¡Oh! ¿Por qué dice eso? Se me refaló Y aquí ¡Ay! ¡No! Tengo miedo ¡Oh! Pero algo Por algo está esto Por algo está esto ¿Dónde me va a ayudar? ¡No te escapes! ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Oh! Entra Bien, bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Dónde estoy? Ok ¡Honguito! No te necesito todavía ¡Oh! Hay algo, hay algo por ahí Hay un bowser Hay un bowser Pero no puedo pasar Ya, ya, ya ¿Qué hago? ¿Pero qué? ¡Dú! ¡Dú! Por acá arriba A ver qué hay acá arriba ¡No! No hay nada No quiero perder Es que no quiero perder, chicos ¡Oh! Por ahí puedo pasar ¿Pero cómo hago el super salto? ¡No! Se está acercando cada vez más ¡Salta! No, no puedo ¡Chocolate! ¡No! ¡Me tocó! ¡No! ¡Me tocó! ¡No tengo cómo pasar por ahí Por las espinas! ¡No! ¡Ya empezamos! Y tú llegas ahora Bien tarde Y aquí No tengo forma de volver ¿Cómo? ¡Oh no! ¡No! ¡Uff! ¡No! ¡No! ¡Voy a perder! ¡No! ¿Cómo lo hago? ¡Ah! ¿Cómo se hace? Esta parte Ahí sí que me pillaron En esta parte Me pillaron Me pillaron Hay una moneda La moneda está en forma de P Es por algo Tengo que encontrar la P ¡Llega! ¡Uy! ¡Llegué! Ya Hay que ser todo perfecto, ahora sin morir Creo Sin hacer algo estupido Zeta, por favor Sin hacer algo estupido Uy, la P va a desaparecer Ya, P, tú No te vayas, por favor, no te vayas P Que no se vaya Por favor, que no se vaya Se fue Eso, pero en que momento Ahí estaba En que momento se activa eso No me di cuenta, estuve este rato, estuve Fuera el SBA, estuve Media hora investigando por todos los tubos Porque no sabía como ir para el lado, andaba buscando una P La forma de ir con la P, pero... Ahí ¿Qué pasó? ¿Por qué se demoró tanto? Los fantasmas le... Ahí está, los fantasmas Los fantasmas tienen que pegarle a la P O... eso es Por algo disparan los cañones Todo calza ahora, ahora como que... Entonces, según mi lógica Los fantasmas tienen que... Ok, 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 ok Ok, ok, ahí está, ahí está, ¿vieron chicos? Ya, tienen que avanzar, tienen que avanzar Y activan la P Ahí estaba No, pero porque voy para allá Check point, otro check point Bien, 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 bien Parte nueva, parte nueva Onguito, no te necesito P Y ahora... Esta es la P que necesitaba Ah, tengo que pasar para allá ahora Quiero ganar no convenir para acá Eso, ahora salto para acá Fíjate aquí Bien Nos vamos Perfecto No te caes, no hagas nada, estúpido No hagas nada, estúpido No hagas nada, estúpido Chuta, ¿y cómo voy a matarlas? Uy Dios 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 Bien, 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 bien Oh, por fin, entré con la P Y ahora, ¿qué tengo que hacer con la P? Vamos a confiar en esto Algo va a pasar ¡Arriba! Mato a Bowser Pero no llego Aquí falta un... Chicos, no logro descifrar Tienes que saltar por todos lados Buscando algún blog invisible Que eso Es ser muy Hijo de su madre Si me dejan algún blog invisible O sea que son hijos de... Oh, la cagaron La cagaron La cagaron Eso no se hace, chicos Eso... Eso no se hace Sabía que había algo Estuve 20 minutos Tratando de ver qué onda Y a la última opción que quedaba Era un bloque invisible Ese bloque pudo haber estado en cualquier parte Ya, chicos, ya... Pasamos la etapa Ya tenemos la etapa, chicos Matamos a Bowser Ni siquiera hay que... La P ni siquiera era necesaria Lo que más rabia me da ¿Por qué ese Bowser se puede pasar por arriba? Pero estos canallas Estos canallas Me ocultaron La cosa aquí Ahí está ¡Dios! Y ahora ven No había por qué conseguirse la P Era tan fácil como eso ¡Señores! ¡Y pasamos esta fucking etapa! Voy a esperar que venga arriba ¡Ay! Casi ya, esperemos de nuevo Ahora sí ¡Perfecto! ¡Y pasamos! ¡Esta maldita etapa! ¡Tramposa! Tenía trampas por todos lados ¡Todo una trampa! ¡Trolls! ¿Cómo te colocan un bloque invisible en algún lado? ¡Uff! Ya, espero que les haya gustado este video Y den likes poderosos Si quieren seguir viéndome Sufrir en videos como estos Ya, mucho Espero que les haya gustado Likes poderosos Y nos vemos en algún otro video ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!